Vamos a hablar con Federico Feltes, que es Secretario General de la UOLRA, que es la Unión Obrera Ladriceros de la República Argentina, que ha estado en la seccional Entre Ríos, ha estado con nosotros aquí en el programa, ya en varias oportunidades. ¿Cómo está Federico? Buenas tardes. Hola Cristian, buenas tardes. Muy bien, acá estamos. Contanos cuál es el estado de situación y qué es lo que ha pasado con esa intimación que recibieron. Bueno, hoy la situación más que nada es de incertidumbre por parte de las familias. Hace alrededor de dos semanas llegaron actas donde se intima por parte de la Municipalidad de Paraná a familias que viven hace más de 30 años en terrenos que son lindantes al Arroyo de las Tunas, lindantes a la ciudad de San Benito, casi cayéndose al Arroyo, por una aparente contravención de la ordenanza 8248 sobre el uso de espacios públicos. Hoy la situación en la que nosotros nos encontramos es, por supuesto, vuelvo a reiterar, con la incertidumbre, con las familias, digamos, pensando de qué forma sobrellevar algún tipo de negociación con el municipio, porque, digamos, entendemos que hoy, en el medio de una cuarentena, en el medio de una pandemia, solicitarnos el desalojo de viviendas, y no solamente viviendas, sino también de un espacio donde se utiliza también para la producción de ladrillos. O sea, una doble problemática, no solamente la de la vivienda, sino también la del trabajo, hace que esta cantidad de familias, que son alrededor de 30, entren en un nivel de nerviosismo bastante importante. Sí, es comprensible. Porque aparte no hay, perdón, no, aparte no hay tampoco una solución concreta a esa situación, tampoco hay otra opción, entonces por ahí se hace difícil la situación. Federico, ubicame geográficamente dónde están las familias exactamente. ¿Todavía territorio de Paraná? Todavía es Paraná, por eso decía que es bien lindante con el Arroyo de las Tunas, es Valentín Torra, al final, sin número, se llama la calle, es, bueno, vos conocés, Cristian, ahí, que... ¿El Parque Industrial? Viene el Parque Industrial, bien lindante contra el Parque Industrial, casi cayéndose al Arroyo y pegado a San Benito. ¿Y esa, por qué dicen que son terrenos, espacios públicos, que son terrenos fiscales? Esos terrenos, según la municipalidad, son del Parque Industrial. A ver, hoy estaba escuchando una nota del intendente que le hicieron en Radio Costa, donde hablaba de que las familias eran intrusas. La verdad que yo me puse a investigar un poco sobre la palabra intrusa y encontré uno de los sinónimos que era extraño, y me parece que es un despropósito y un error tratar de extraño a familias que viven hace más de 30 años en esos lugares y que no solamente trabajan, sino también que viven, trabajan y han desarrollado toda su vida alrededor de esos lugares. Pero además, Federico, te porto un tanto más, totalmente abandonadas por el Estado, porque si es el lugar que yo veo... No hay servicio, no hay servicio del Estado. Nada, no existe, es zona limítrofe, es como un territorio que en los mapas no aparece. Nosotros siempre decimos que la actividad ladrillera ha sido expulsada a las periferias de las ciudades. Bueno, este caso, este hecho concreto de estas casi 40 familias, es una cuestión concreta de lo que ha hecho el sistema, no solamente el crecimiento de las ciudades, sino también el sistema más capitalista, de ir expulsando trabajadores y trabajadoras a las veras de las ciudades sin ningún tipo de intervención del Estado, sin ningún tipo de derecho. Y hoy, digamos, vuelvo a insistir con esto, que estamos en el medio de una pandemia y una corentena, donde se hace muy difícil no solamente la situación del trabajo, sino también la de poder vivir con tranquilidad, porque el virus anda dando vuelta, uno tiene que cuidarse mucho, y vivir un desalojo o estar, digamos, siendo amenazados por parte del Estado a ser, digamos, desalojados, me parece mínimamente incorrecto, inmoral, por así decirlo. Y entonces los terrenos, ¿son del parque industrial de las empresas o son del Estado Municipal? Son del parque industrial. Ah, bien. ¿Y la municipalidad pide que los desalojen? ¿La intimación viene por una acción del municipio? La intervención que ahí plantea la... ... ... ... ... ... ... ... Son del municipio, exactamente. ¿Y es una acción administrativa esto o judicial? Hola. Lo perdimos, Federico, a ver si... Es una acción, digamos, las familias están llamadas a comparecer ante jugados de falta para... Hola. Sí, sí, yo te estoy escuchando. Ante jugados de falta municipal. Ante jugados de falta municipal están llamadas a comparecer, digamos, a declarar sobre la situación de su vivienda, digamos, y de su lugar de trabajo. Por eso estamos tratando de establecer algún tipo de diálogo con el municipio. Todavía estamos a la espera de que nos llamen. Nosotros ya hemos iniciado algunos llamados, pero bueno, sin respuesta alguna. Entendemos que hay una necesidad de sentarnos al hogar. Son muchas familias, muchos niños, niñas, gurises, que están esperando alguna solución. Por eso me parece que es necesario que... A ver, ya hemos tenido conflictos como estos, no sé si ustedes... Sí, me acuerdo, me acuerdo. En algún momento. En que decí Miguel David. En que decí Miguel David. Bueno, digamos, lo hemos resuelto. Esa fue una solución a partir de sentarnos a dialogar con las partes. Por supuesto, digamos, las familias hicieron, digamos, llevaron adelante una medida de fuerza, que creo que es lo más lógico. La única, digamos, alternativa que tenemos los trabajadores y los humildes es protestar, salir a las calles, hacer valer nuestros derechos. Y por supuesto, nuestras organizaciones que son representativas de esos sectores tienen que velar por esos derechos. Por lo tanto, estamos haciendo un llamado al Estado y que no solamente, digamos, este sea un caso que se resuelva, sino que profundicemos un poco el debate sobre la cuestión de la tenencia de la tierra y el uso, porque la verdad que Paraná viene creciendo muchísimo y teniendo en cuenta que la provincia, el gobierno de la provincia y Paraná en particular no tiene una política para discutir la cuestión de la tierra, me parece que este tipo de situaciones se tienen que, digamos, tienen que ser un ejemplo o un puntapié para empezar a discutir esto. No solamente el tema de la tierra para la vivienda, sino para el trabajo, para el hábitat. Hace poco el municipio adhirió al Plan Nacional del Suelo Urbano, que es una política que viene desarrollando el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat y creo que eso, digamos, es una política fundamental y estratégica para discutir la cuestión de la tierra para estos sectores, más que nada. Federico, ojalá que esto se resuelva. Me parece que debe llamar la atención de las autoridades, no solamente de la municipalidad, que veo que han tomado posición al respecto, por lo que vos decías que ha dicho el Intendente, pero también los concejales de la oposición, los legisladores provinciales, los legisladores nacionales que pueden servir de nexo, porque evidentemente es una cuestión bastante particular la que se está dando, como te decía. Creo que históricamente nunca le prestaron atención ni a los ladrilleros ni a esos terrenos, han estado siempre ahí en la nada misma y de repente les da el ataque por querer recuperar los terrenos en el medio de la pandemia, sin tener una solución para las familias. La verdad que es incomprensible un planteo de estas características. Ojalá que sea resuelto, como decías, a partir del diálogo, que es lo que ustedes están proponiendo, que se imponga eso por sobre todas las cosas. Yo te agradezco mucho y nos mantenemos en contacto por cualquier cosa que pueda surgir al respecto. Gracias, Cristian, y agradecerte por siempre ser parte de tu programa. Gracias.